¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y eso se baila! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Apantinado! ¡Eso es un pesto! ¡Y es reforzoso! ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Venga! ¡Venga, muy bonita, chiquita! ¡Vamos a negarlo, cariño! ¡Pero cuando pasas conmigo! ¡Se ha tenido otra lengua! ¡Venga, voy a olvidarlo conmigo! ¡Sin que yo te importe mi vida! Pero para tu cuerpo chiquita, yo también la pico El de cuando se trata, el de cuando se trata O si, o no, o no, o si El de cuando me nota, el de cuando me siento O si, o no, o no, o no, o si La picaré, no la picaré 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 Y desde poco a esa hora Todos mirando hasta los remolentos Y desde el sur de Nuevo León Hasta el fin Eres muy bonita chiquita No voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo Se ven las pandillas Que andas llegando conmigo Sin que yo te impone, chiquita Pero para tu cuerpo chiquita Yo también la pico Cuando que no, cuando que sí, o si O no, o no, o si Desde cuando que no, desde cuando que sí, o no, o no, o si La picaré, no la picaré 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 Desde cuando que no, desde cuando que sí, o no, o no, o si eso es manos arriba, manos arriba, manos arriba, las manos arriba, las manos arriba que no levanten la mano eso porque te chilla la ardilla so, so y 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